Bueno, pues como les adelantábamos antes de la pausa, están ya en el plató del programa dos de los protagonistas de Priscila el Musical. Nos acompañan Cristian Escudero, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido, y José Luis Mosquera, muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos a los dos. Una fiesta, un musical que es una fiesta y que pueden disfrutar hasta el próximo domingo en el Palacio de Festivales, que ayer se estrenaba con el Palacio prácticamente lleno. ¿Qué sensaciones tuvisteis desde el escenario? ¿Cómo fue el estreno? Pues estamos muy contentos. Teníamos muchas ganas de estar en Cantabria, precisamente en Santander, porque, bueno, sobre todo por Jaime, nuestro compañero, también el otro protagonista, que es de aquí, y yo creo que nos hacía mucha ilusión venir. Fue fabulosa, la verdad, la respuesta del público. Yo creo que tenía muchas ganas Santander de recibirnos, porque notamos mucho cariño desde el patio de butacas. Bueno, Jaime estuvo hace unas semanas con nosotros cuando vinieron a promocionar el musical y nos sorprendió que fuese la primera vez que iba a actuar en su ciudad. Estaba muy nervioso antes de... porque ese día estaba nervioso aquí, o sea, que no sé cómo estaría ayer antes del espectáculo. Bueno, llevamos ya más de 700 funciones, o sea, que ya tenemos el rodaje ahí bastante asumido. Pero bueno, siempre están los nervios el primer día que estrenas en una ciudad, ¿no? O sea, es normal, porque tienes que habituar un poco el show al teatro donde te instalas. Bueno, contadme, ¿qué sabíais sobre Priscila antes de presentaros a los castings para este musical? Hombre, yo básicamente lo que era la película, pero no quise verla en su momento, sino quedarme con lo que era el recuerdo de la película, que realmente ya hacía bastantes años que la había visto. Y bueno, pues lo que recordaba era esa expresión de libertad, ¿no? Y de amor y de amistad, y a partir de ahí, pues bueno, lanzarse a ello. ¿En tu caso, Cristian, conocías algo sobre la historia? Sí, bueno, yo igual que José Luis también tenía la película muy presente, pero yo sí soy de los que vi mucho, sobre todo el musical, en diferentes partes del mundo, un poco para chequear cuál era el código con el que estaban jugando y cómo había sido la adaptación a la hora de presentarme a la audición e ir un poco más, o sea, llevar mejor la dirección por donde podría ir el personaje. Pero bueno, siempre, como diría José Luis, sin dejarte influenciar por lo que han creado otros, porque en realidad tú tienes mucho que ofrecerle al personaje al que audicionas o al que luego interpretas, con lo cual, pero bueno, la historia tiene que estar presente. Bueno, Jaime nos contaba que hizo la audición por el personaje de Tic, tenía claro que era el personaje que quería, en vuestro caso, ¿también teníais claro cuál de los tres teníais que interpretar? En mi caso, obviamente, por edad, quiero decir, no podía optar a Felicia. De hecho, realmente, el personaje que sentía, insisto, por mi edad, y por el desarrollo emocional que tiene ese personaje, pues sí, obviamente, lleva derecho para Bernaldez. Sí, sí, yo igual, yo a por todas, con Felicia, aparte que me atraía mucho como actor, ¿no? Hacer un personaje, hacer comedia, nunca había hecho comedia, nunca había interpretado un personaje tan distante a mi día a día, ¿no? Un personaje tan extremo, entonces creo que era un reto, y sí, fui con muchas ganas. Bueno, vamos a hablar de esos personajes porque son muy diferentes, a la vez quizá también complementarios, ¿no? ¿Cómo describiríais vosotros que lo vivís cada noche, tanto a Bernaldez como a Felicia? A ver, Bernadette, por las generaciones que hay en los tres personajes, es pues la más madura, ¿no? El personaje más maduro, que de alguna forma, esto cada uno tiene su propia visión, ¿no? Incluso para los espectadores, pero vienen a representar un todo, ¿no? La juventud, bueno, ya una edad en la que empiezas a entrar en la madurez, y digamos la madurez, que también sigue teniendo sus inquietudes, y se ve reflejado, ¿no? Con la juventud en el caso de Felicia, y recuerdo un poco su juventud, de ahí que también tengan esos choques, de alguna manera, ¿no? Que son muy divertidos. Y Bernadette, bueno, es un personaje que tiene ya tantas capas por haber vivido tanto, haber sido una pionera, tanto a nivel social, porque, claro, hacer ese recorrido para ser transexual, pues claro, en su juventud, pues era realmente una gran pionera, y eso le ha llevado a unas experiencias vitales que hacen que, bueno, tenga mucha riqueza, ¿no? Como personaje. ¿Cómo describirías a Felicia? Pues va un poco por ahí, ¿no? Es verdad que los tres se complementan mucho. Parecen muy diferentes, pero a la vez tienen mucho en común, ¿no? Sobre todo el viaje que se están pegando, que aunque cada uno lo vive de una manera muy personal, a la vez los tres hablan de aceptación. Y yo diría que, bueno, Felicia es esa parte más impulsiva de ellos tres. Ellos están más, uno más emocional, otro más mental, más ideal. Pero sí, Felicia es la más impulsiva, es la más joven, está también la inmadurez, y ahí está el aprendizaje también, ¿no? No sé, me parece muy bonito el viaje que se pega a este personaje, sobre todo por eso, ¿no? Por empezar con como un toro, un desbocado que nunca salió de Sidney, ¿no? Y en el momento en el que abre las puertas se encuentra con la realidad. Y gracias a los choques con los que tiene, sobre todo con el personaje que interpreta Mosquera, pues aprende mucho. Es verdad que hay choques, estos choques, ¿no? Son los que generan la comedia en esta obra, pero son necesarios para que la historia tenga su peso y tenga el aprendizaje que luego todo espectador de cualquier edad se siente identificado sobre todo por esto, porque son tres generaciones muy diferentes y el espectador se identifica mucho, pues a veces con uno, a veces con otro, pero sobre todo por los momentos y por la biografía que tiene cada espectador, ¿no? Que se sienta reflejado con lo que nos va pasando a nosotros. Porque son las tres generaciones, como dice él, y de todos, los tres personajes aprenden de ese viaje. Y eso es lo que dice Cristian, ¿no? Que el público va viendo como esos mismos personajes que están, en principio, muy definidos al comenzar, van viendo como van aprendiendo con todo lo que va ocurriendo, ¿no? Es realmente maravilloso. Bueno, un personaje, Cristian, que además te ha dado muchísimo éxito y muchísimos premios, ¿no? ¿Cómo se reciben esos halagos? Bueno, hacen que el camino sea más halagador, pero en realidad yo creo que, bueno, por lo menos en mi caso no trabajo para tener premios, pero es verdad que cuando alguien te da un premio pues hace que tu camino se presente más bonito y a quien no le gusta que reconozcan su trabajo, sobre todo en estos premios que uno viene siendo el premio del teatro musical que te lo otorgan los profesionales, los compañeros, y los premios de Broadway World que te los otorga el público. O sea, que muy bien. Pero bueno, los tres hemos tenido un premio que es muy grande, que es estar en un musical con muchísimo éxito, que llevamos ya, esta es la tercera temporada, y sobre todo el éxito de crítica y de público que tiene Pristila. Sobre todo por cada ciudad por la que pasa, los periódicos nos tratan muy bien, o las teles o las radios. Bueno, José Luis, no es la primera vez que se mete en el papel de un transformista. ¿El papel de Bernadette ha sido muy diferente a otros que has interpretado? ¿Cómo te has preparado? ¿Hay cositas que has podido ir cogiendo de otros personajes? Totalmente. Yo he tenido, como transformista, he trabajado anteriormente, pero como digo yo, hay gente que dice, claro, como eres transformista es un poco más fácil. Esto es como decir, un heterosexual, dependiendo de qué personaje, como ya has hecho un heterosexual, puedes hacer todo y es más fácil. No, cada personaje tiene su propia personalidad. En este caso, obviamente, las técnicas de transformismo sí que me han ayudado, pero en este caso es un personaje muy particular, porque es un transexual, y como te apuntaba al comienzo, el hecho de su transexualidad ya le da una personalidad y tiene que hacer todo ese recorrido. Entonces, a la hora de componerlo exteriormente, sí que me han ayudado esas técnicas de transformismo, pero luego he tenido que trabajar todo lo que es su personalidad y su psicología. Y lo que tiene de particular es, como te decía, tiene muchas capas y tiene, por toda la vida que ha recorrido y que su condición le ha tenido que ir dando herramientas para seguir luchando. En tu caso, Cristian, ¿cómo preparas el personaje? La primera vez que te toca interpretar a una drag queen. Pues conociendo a una drag queen, porque mi día a día estaba muy alejado, mi imaginario no estaba nada alimentado con la historia que estamos contando en ese sentido, en lo que es la forma, la cáscara. Y fue muy interesante hacer un trabajo de campo, que es algo que suelo hacer cuando me vienen personajes un poco alejados, pues me gusta testarlos con la calle. Y tuve la suerte de conocer a una drag queen, además de un sitio muy pequeño, de Ponferrada, al lado de Obarco, de donde yo soy, en Galicia. Y sobre todo me gustaba chequear, sobre todo, como era el día a día de una persona que se dedica al transformismo en un sitio pequeño. Y creo que alimentó mucho a la hora de componer a la Felicia que yo presento en este show. Bueno, José Luis ha participado en musicales, en obras de teatro, cine, televisión. ¿Qué aporta el musical al actor? Bueno, es algo que es un clásico, pero es que es un espectáculo realmente bastante completo, porque tienes que interpretar utilizando lo que es todo tu cuerpo, tu voz, porque tienes que cantar y dramáticamente desarrollarlo también, cantando, a la hora de interpretar bailando también, lo que es la energía de lo que está sintiendo el personaje en ese momento, y al mismo tiempo interpretar también con la palabra. Entonces es un trabajo como actor muy satisfactorio. Cansado, porque, como digo, tienes que meterle tanta energía, pero es un cansancio nutritivo. Cuando acabas, te sientes que has hecho un trabajo muy bonito. Y hay que añadir también todo el tema de la atención que hay alrededor de lo que está pasando, lo que está viendo el espectador, porque tenemos más de 24 cambios, algunos de ellos en 10 segundos, y todo esto es muy rápido. Tienes que hacer toda esta parte técnica, siempre con ayuda, obviamente, y volver a la escena. Esto es algo que a veces el espectador como que evalúa lo que está viendo, pero el contexto, lo que hay detrás, también es una característica importante de todo el trabajo que está haciendo, sobre todo el actor en ese sentido. Sí, porque nos apoyan, pero como dice Cristian, también como actor, tienes que tener esa concentración para ir a la parte técnica, que es hacer esos cambios, que incluso esos cambios, tenemos a veces cuatro personas que nos están ayudando para hacer esos cambios tan rápidos, y inmediatamente volver a escena y seguir, buscar en qué momento emocional está ese personaje para retomarlo rápidamente. Es una concentración importante. Sí, es una superproducción, que ya no solo es la historia que nosotros contamos, sino la historia que está contando todo este musical de esta magnitud. Ya el vestuario, el autobús, la banda sonora, que es espectacular, son muchos factores. Bueno, como docente también, ¿el musical es el más completo de los géneros para un actor? Sí, yo creo que es el actor completo, ¿no? Porque el actor que baila, que canta, que tiene que componer personajes y defenderlos igual que en cualquier otra obra de teatro. Y luego la cosa esta de la atención, ¿no? De una obra que dura casi tres horas, en la que la atención plena está a tope. Por eso acabamos, siempre tenemos como la alimentación y el descanso como... Y la hidratación para reponer todo el sudor. La hidratación, sí, está muy presente en nuestro día a día. Bueno, antes hablabais del recorrido que hace cada uno de ellos, también del mensaje que quiere dejar el musical. Se habla de un mensaje universal, que es aceptarse uno mismo y también aceptar la diversidad existente. ¿Vosotros con qué mensaje os quedáis del musical? Porque yo creo que se pueden sacar muchas interpretaciones de cada personaje y también de la historia, ¿no? En general. En mi caso, además es una de las frases que tiene como running gag el personaje, que es, bueno, no pierdo nada por intentarlo, porque comienza el personaje de Bernardo desde en un momento en el que pierde, digamos, una pareja que tiene y que, bueno, que ya se siente como que ya se ha acabado la etapa y, bueno, aquí ya tengo una edad, y sin embargo se da cuenta que siempre hay que seguir apostando, ¿no? Y eso para mí no es cuestión de edad, la juventud la vas creando y la vas refrescando tú, si realmente quieres. Cristian, ¿qué mensaje se lleva de este musical o a través de su personaje? ¿Qué mensaje quiere transmitirle al público? Pues la impulsividad que tiene el personaje para afrontar las cosas y ver siempre los conflictos con mucho optimismo. Felicia ve la vida como un juego y eso es algo que a mí me ayuda mucho también como actor, como persona sobre todo, a poner esto cada día. Tú puedes estar unos días con más bajos o más altos de energía, de buen rollo, pero es que este musical te exige estar siempre con esa energía, ¿no? Y el personaje te ayuda mucho a colocarte ahí. Por eso yo digo que es muy terapéutico. No solo para el espectador, por el efecto que tiene el musical, sino también para nosotros el hecho de tener que meternos en esta historia y contarla con estos personajes. Bueno, superproducción en la que los trajes, el vestuario es impresionante. ¿Cómo conseguís moveros así con esos tacones? Ensayando mucho, naturalmente, ¿no? Y sabiendo dónde tienes que colocar tu peso, dependiendo de qué vestuario lleves, qué tocado llevas. Es que, además, es un vestuario que se ha llevado Oscar, ¿no? Los diseñadores de este vestuario, que realmente es una fantasía y la gente realmente se queda impresionada de la fantasía, la imaginación, el colorido, ¿no? Y, bueno, lo que, claro, es que son un poco aparatosos. Muchos de ellos, como visteis, tienes que ensayar mucho para no caerte, para que todo fluya como si fuera muy normal, pero realmente no lo es. Entonces, tienes que conocer muy bien tu cuerpo para situar los pesos a la hora de poderlo manejar, ¿no? La imagen que es cartel en muchos lugares del musical son esas plataformas enormes. ¿Cómo vais ahí dentro, colocados los pies? Bueno, es... Realmente... Como si fueseis ensayeras, pero... Claro, sí, sí. Pero no lo ves, no, no. Pero como dice José Luis, hemos tenido 45 días de ensayo, que es muy poco, pero han sido muchas horas al día, más las que luego llevamos de bagaje preparando los castings, que fueron más de tres meses y con... Ahí estamos viendo la imagen a la que yo me refería. Sí, bueno, estas son unas plataformas ahí, bueno, están amoldadas a nuestro número de pie y tiene una característica muy peculiar esto, que no podemos estar, no sé cuánto, más de 15 minutos con ellos. Más de 15 minutos no puedes estar con ellos. Porque parece ser que hay un estudio que dice que, bueno, pues que no le favorecen mucho al cuerpo. No. Entonces, sí, siempre tenemos que tener mucho cuidado con... Claro, porque no solo son lo de los zapatos, sino también lo que llevas el tocado en la cabeza. Entonces, claro, tienes que mantener un equilibrio entre cómo pisas, cómo tienes la columna, para de tal manera que el casco se mantenga bien, que no se, no se, sabes, se escore hacia un lado, hacia otro, en fin, que tiene su complicación, pero ya ensayado sabemos lo que tenemos que hacer. Bueno, hasta el domingo en el Palacio de Festivales, ¿cuál es el próximo destino de la gira? Vigo. 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 Lo dices con mucha ilusión, ¿no? Muchísima, porque jugamos en casa y tengo también mucha ilusión. Seguro que puedo empatizar muy bien con lo que le está pasando a Jaime, ¿no? Porque es lo que respetiremos la semana que viene en Galicia. Después de dos años en Madrid, ¿qué tienen de bueno y de malo las giras? Hombre, es maravilloso porque te vas encontrando sitios tan estupendos, incluso en los que yo, por ejemplo, como ya llevo muchos años en esto, vuelves a encontrarte con personas, con lugares, y también ese cariño de la gente, sobre todo con un espectáculo de este tipo, ¿no? Porque lo comentábamos antes de entrar, ¿no? Que realmente llevar casi tres años que llevamos con este espectáculo, tantísimas funciones como llevamos, pero sin embargo sigues estando con una actitud alegre. ¿Por qué? Porque tenemos un espectáculo que realmente te transmite tal alegría que puedes comunicarla al público. Por eso, porque tenemos una banda sonora que es la más bailada de la historia, porque la historia propiamente ya te hace que te levante el ánimo, ¿no? Y eso se ve cuando acaba y el público cómo está. Entonces, bueno, pues llevar eso de gira también te ayuda mucho, ¿sabes? Va a ir cambiando de un sitio a otro, ¿no? Y bueno, pues lo malo que obviamente te chupas muchos kilómetros, muchos kilómetros, ¿no? Pero sí, yo creo que lo más satisfactorio para nosotros es contar esta historia por toda España. Además, una historia que hace mucha falta. Sí. Y además, siempre hablamos del mensaje como algo muy importante, que lo es, pero no lo contamos de una manera, o sea, cero pretenciosa. Sí, no es dogmático. Para nada. O sea, Priscila, ante todo, es una fiesta. Es una fiesta, sí. La historia está ahí, está muy presente, pero a la gente le entra fácil, porque lo contamos con mucha comedia, porque el musical es muy divertido, con mucha emoción y sobre todo de una manera muy espectacular por todo lo que nos acompaña, ¿no? El vestuario, el autobús real en escena, la banda sonora, la... El vestuario, que decía, que es apabullante, ¿no? Claro, la gente, de hecho, pasa, mucha gente repite muchísimo, porque quiere saber más y quiere también volver a experimentar el efecto que tiene este musical. Mira lo que nos ocurrió ayer por la noche, ¿te acuerdas? El matrimonio, estábamos después cenando y al salir nos felicitaron, porque había un matrimonio que había estado cenando allí cerca, y nos dijeron, os veremos, muchas gracias por el espectáculo, y dijeron, os veremos en Bilbao. O sea, que tenían ya intención de volver. Digo, porque hay gente que le gusta repetirlo, porque se quedan con ganas de más. Pues yo voy a decir una cosa, yo que os vi, reconocer a José Luis fuera de ese escenario es casi imposible. Sí, bueno, pero como al final sales calvo, lo del calvo ya les da una pista, ¿sabes? Y cuando te ven fuera dicen, ah, en el calvo, el calvo, el calvo. Es maravillosa la caracterización que tiene José Luis. Sí, es increíble. Es que tenemos un equipo de maquillaje y peluquería y de vestuario que es tremendo. Bueno, y el alma que tú le pones, que parece una mujer de verdad, es impresionante. Sí, hay gente, hay algunas anécdotas, me decían, por ejemplo, en Barcelona, uno de los acomodadores dice que había días que la gente dice, ¿por qué no ha salido a saludar la mujer? Y le decían, sí, ha salido, era el calvo. Y me dicen, no, no, la mujer que ha salido en el espectáculo. Y le decían, ¿que era el calvo? No, la mujer dice, ¿que era el calvo, señora, que era el calvo? La mujer era el calvo, ¿no? Sí, ahí salía una señora salada de nuestro comentando, es que todos los gestos son muy femeninos. Es que eso es lo que yo quería, quería darle la impronta a este transexual, que fuera femenino, no afeminado, ¿sabes? Y creo, porque eso es lo que se ve durante la función, al comienzo de la segunda parte, como era de joven, y de hecho hay un momento que el personaje Bob lo dice, es que nunca pensé que realmente no fueran, o sea, que pensé que eran mujeres realmente, pues ya lo dice en el texto, tienen que parecer mujeres realmente. Bueno, pues enhorabuena, como os decía, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí, después del estreno de ayer, la función de esta tarde, que disfrutéis de la estancia en Santander, y muchísimas gracias. A vosotros por invitarnos. Nos vamos a ir a unos minutos de pausa, enseguida estamos de vuelta, nos toca cine.